Amigos, les tengo algo que contar Y es que el día de hoy con este vídeo estoy participando en la sexta versión del concurso nacional de YouTubers de bibliotecas públicas Que además este año tiene la novedad de que también incluye Bookstack Grammers Así que si se animan les dejo las bases en la descripción de este vídeo para que vayamos todos a participar El libro del que les voy a hablar el día de hoy es este que tengo aquí, Fahrenheit 451 Escrito por Ray Bradbury y que empieza con una frase súper intensa Ya que nos dicen que a nuestro protagonista, un bombero de 30 años llamado Montag Le daba placer quemar y ver las cosas ennegrecidas, cambiadas Y es que aquí nos encontramos con un mundo distópico en el que ya no existen los incendios tal y como los conocemos hoy en día Las casas son incombustibles, los bomberos ya no están ahí para apagar los incendios sino para provocarlos Más específicamente amigos, estaban ahí para quemar libros ya que estos están prohibidos Además Fahrenheit 451 es la temperatura a la que el papel de los libros se enciende y arde Si bien el autor crea un mundo con un potencial tremendo no es precisamente ahí donde se centra la historia Sino más bien en el mismísimo Montag y en como poco a poco pero ya desde un inicio en la novela empieza a cuestionarse cosas Y eso amigos en un mundo como este es súper peligroso Pero ahora no es que él se levante un día y diga quizás que quememos los libros no está tan bien ¿Cómo va a pasar eso si la información a la que tienen acceso a través de la televisión deja mucho que desear? Y los libros, bueno, los libros están prohibidos Este cuestionamiento empieza a surgir cuando Montag se encuentra con una chica, una vecina de él Y apenas esta niña empieza a hablar nos damos cuenta al tiro de que su pensamiento es súper distinto al del resto de personajes que encontramos aquí Le habla de la luna, del rocío, le dice si no es verdad que antes los bomberos estaban ahí para apagar los incendios en vez de provocarlos Incluso le pregunta si es feliz Y es que claro en ese momento él le respondía y todo tranqui pero lo que pasa es que a veces las palabras que le decimos a alguien más no tienen un efecto inmediato Entonces como les decía este libro más que centrarse en el mundo lo hace en este personaje partidario del sistema Que lo conocemos justo en el momento en el que empieza a abrir los ojos y Oh my god, amigos, ¿qué va a pasar si él es bombero más encima? O sea, no es llegar y que empiece a pensar distinto y se lo guarde para él y sufra por este mundo en el que le tocó vivir No, a él le toca ejecutar actos con los que empieza a no estar de acuerdo Imagínense el conflicto interno Ese es el argumento general, así empieza el libro Tiene un argumento súper sencillo, tiene mucho diálogo también Por lo que a simple vista se ve una lectura muy ligera Que de hecho lo es, pero todo ese trasfondo que tiene, todas esas reflexiones que encontramos Esos detalles entre líneas hacen que sea una lectura maravillosa y en serio se las súper recomiendo Es de esos libros que dejan huella a los que vuelves cada cierto tiempo De hecho, esta es la cuarta vez que lo leo, me lo releí ahora para hacerles la reseña Y siento que cada vez lo amo más porque siempre voy encontrando nuevas cosas en él O voy sacando nuevas reflexiones Valoro mucho este tipo de libros que te despierta cosas, que te hace cuestionarlo todo Que te hace compararlo con la vida misma porque este libro, amigo, se publicó Onda en 1953 Pero aún así refleja la sociedad porque a pesar de que todo ha cambiado, nada ha cambiado Por cierto, como dato freak, Ray Blaturi, el autor nunca fue muy amante de la tecnología Y de hecho se negó por muchísimos años a que sus libros estuvieran disponibles en formato electrónico Así que valoremos todos el hecho de poder leerlo o incluso escucharlo a través de la BP digital Porque sí, si se animan con este libro lo pueden encontrar en la biblioteca pública digital Tanto en formato de ebook como también en audiolibro Ya para despedirme de esta reseña los quiero dejar con una cita del libro que dice así No estabas allí, no la viste, dijo Monta Tiene que haber algo en los libros, cosas que no podemos imaginar Para que una mujer se deje quemar viva Tiene que haber algo, uno no muere por nada